de interés que en vez de tenerlos que destruir los queremos conquistar para utilizarlos y tal entonces como ya le habíamos ya le habíamos liberado también el sur pero pero han ido mandando refuerzos desde el ar y tal y en la costa se han puesto pues diferentes a onces vale y por eso es y embarcaciones y es por eso por lo que tenemos que dar toda esta vuelta no podemos no podemos entrar por aquí por los a 11 porque se desconoce el número de esa 11 y se desconoce las ubicaciones y como tienen esta parte totalmente desprotegida cerca de la zona blue pues aún no vamos a andar arriesgándonos a destruir esos a 11 esa barrera que haya yendo entrar por un flanco que tienen desprotegido e son cercas en unas tropas en las principales del target hay más principales del target son a hostia verdad he dicho salió 31 antes y no se puede porque los objetivos principales son dos grupos de vehículos estarán en movimiento patrullando la zona vale está por aquí todo el rato patrullando la zona para proteger para proteger para proteger estas infraestructuras para que venga las nuestras para tumbarse hay algo más por aquí hay algo de triple a algún algún silka recuerdo si había algún mampa luego no para no sacar ahora todo ahí esperamos el briefing aquí está 19 corta el audio luís vale no soy yo no yo pensaba que era yo el que se veía así hay veces que se va así no sé no sé si lo pongo para que se veía todo el rato escucha aquí hasta cuando ahora 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 creo que sí vale esa 19 triple a ks 19 silkas vale eso es lo que hay en la zona target vale entonces los strike que realmente son cash su tarea es venir aquí y estar esperando a para poder destruir esos esos dos batallones en principio antes de que lleguen estos pero creo que no creo que no que no llegarán tiempo yo creo que no que no pero ni de coña pues son una hora una hora y media no creo que estemos allí después de la hora y media vale para entrar aquí tenemos una cap en el norte una cap en el sur y un vuelo seat el vuelo seat he puesto la ruta hasta aquí porque desconocemos las ubicaciones sabemos de este es a 10 y sabemos de este es a 2 pero desconocemos las ubicaciones de los a 11 y algunos a 6 si sabe si nos decían en briefing el 6 6 si es muy posible que esté cerca de la ruta de la de los del sur entonces yo la si la si la utilizaría para entrar a continuación de las cap buscar si la si puede ser con vipers buscar con el hts los los sam que haya en zona incluso las triple a como son ks 19 van con su con su rabat y más que ella entrar ya con un target definido a cometer lo que o las cap o la strike necesite que se le silencien porque desconocemos esas ubicaciones es como una como si fuera un segundo tarde desde la misión vale que no es llegar y ya sabemos que es cuál es la labor de la si se sabe que por aquí hay un sa 6 vale por la zona esta del sur pero no se sabe si está aquí metido si está más para atrás la desconocemos y sabemos que las dos zonas tardes están protegida eso sí lo sabemos por que es el 19 no sabemos si que es 19 a 19 y si casas puedes mirar qué distancia hay desde el web en 4 era así hasta lo que sería la franja vertical que une las dos posibles targets y más o menos sí más o menos para tener la referencia 15 millas vale 15 millas la el tema es la entrada tenemos que entrar así escorados para empezar porque por aquí entre entre estas islas se sabe que tienen una fragata entonces por la ubicación de la fragata y el radio de acción de la fragata pasando por esta ruta estamos fuera de del rango de la fragata a la vuelta igual cuando hagamos el art y volver para atrás porque si desde aquí desde el web en 5 intentamos venir sur puede sobrevolar la zona de acción de la fragata o sea tenemos que entrar y salir por el mismo pasillo importante una vez que hagamos el holding y la espera que está de está definida en el briefing también la hora del push a las 12 y 20 vale las cap 23 la vea y 12 y 25 la casa a las 12 y 20 la idea original es que suban las dos cap en en spread una detrás de otra en rol en rollo un poco sweep para barrer todo lo que haya y empujarlo y que se puedan ir cumpliendo los tiempos de entrada vale para no meternos aquí una pelotera y entre la primera sweep tira y hace falta se hace el frío viene la segunda y termina de empujar y ya a partir de ahí colarnos todos para arriba y posicionarnos una vez que las cajas estén posicionadas la seat que entre no sé si tendréis que coger alguna referencia de tarde bueno ya tenéis lo de las 15 millas si queréis mira 20 millas a la cap al holding al waypoint hot de la cap norte y otras 20 aproximadamente 25 al hot de la cap sur tirando esa línea que no haya nada de emisiones de esa línea hacia adentro vale la la cas tiene puesta así la ruta para tener marcado las dos zonas de target pero lo suyo en principio es que os dividáis a lo mejor en dos binomios un binomio al norte y otro binomio al sur y que entréis siempre este o este ahora no exponeros a ninguna amenaza que aquí haya a partir del tarde hacia el hacia el oeste no está hoy me parece no estoy hoy me jodía para explicarlo pero creo que se entiende perfectamente creo que se entiende eh horas de take off a las 12 a las 12 de la mañana el take off el orden del take off primero la cap norte la cap sur la deas y la cas en el holding las de confliction para el holding la cas en 22 la deas en 25 la cap norte en 28 y la cap sur en 30.000 da tiempo de sobra porque hay hay me parece que son 30 millas si no recuerdo mal si 62 millas 62 millas a pies de 5 te da justo 30.000 o sea que da tiempo a subir tranquilamente los tiempos pues los tiempos tenemos 11.40 tenemos 20 minutos para la rampa y después he calculado el tiempo de ruta sin ir no hace falta ir follado he calculado el tiempo de ruta que 60 millas a 0.6 son 10 minutos por lo cual estaríamos aquí hay 10 y todavía he puesto el push hay 20 10 minutos de reorganización por el que llegue tarde tal y si hace falta estar aquí follando alguna vuelta pues se folla vale a partir de ahí siempre tienes que sacar el tema a qué hora a qué hora has dicho aquí por eso a qué hora se fue de aquí las horas después viene el briefing la hora de pulsar 12 y 20 las cap a partir de ahí el 23 y el 25 users disconnected from your channel ¿te ha caído, Luis? ¿te ha caído? ¿te ha caído? ¿te ha caído? ¿te va a poner a beber de forma? ¿qué le parece que está haciendo? ahora es cuando crees que no te está viendo nadie porque te has caído del TS y estamos viendo ahí a las chicas de abajo a la derecha a Chanel no compré nada por 18 meses sabes lo que le gusta a Luis Pa el Wolf ¿no sabéis al político catalán Indepe que pillaron subió una captura de pantalla a Twitter y en otra pestaña que no era la que estaba enfocando tenía maduras, negras, anal no sé pero eso lo tenemos todos ¿no? como todos además de casa gordas, negras, viejas tenía como todos perdón que me había maturé las rubias al fin acabo acaban cansando se hace para un momento está bien pero buenas noches señores hola te busco ¿qué pasa? que no ve porque me ha faltado antes de darle unos permisos ¿la cap de beepers cuál es? ¿la norte o la sur? pues todavía no hemos ahora debería hacerlo Lukobi vengo en unos minutos vale, pirof vale entonces 12 y 20 le ponen las dos cap hacemos el push ya directamente a partir de aquí se sale y la la cap la segunda cap pues que para posicionarse a unas 15 millas pues son como por ahí no he puesto separación de tiempo para que no haya historia porque tienen que ir juntas vale ya el líder de la segunda cap de la cap del sur que ajuste para meterse en trail los cuatro en spread o los dos o tres los que haya detrás de la de la cap del norte el waypoint de el push es uno o dos 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 aquí veo varios y bueno ese es el de vale dos bueno eso puede ser entonces es que se me ha olvidado meterles un waypoint uno a los viper aquí con lo cual del cero al uno los viper de esta parte os falta ahí vale ningún problema luego si tenéis la vuelta hasta aquí pero este trozo de aquí a aquí os falta ningún problema vale ya está nada el push empujar lo que haya si hay algo y ya posicionar las dos cap la seed la strike que se quede orbitando aquí un poquito en frío entre la seed busque que es prioritario aquí tanto para alguna cap la cap del sur o la cap del norte en principio no porque se sabe la ubicación del sa2 pero la cap del sur si tiene algún un dirte de lo que sea claro cerca del weapon hot pues oye la cap sur dirte sa6 oye pues venga prioritario es esa 6 que la cap pueda trabajar y a partir de ahí silenciar cualquier emisión radar de triple a de tal y si vemos que y si esto ya está y os queda algún hard pues sois libres de intentar echar un poquito más hacia adelante y lo que haya que os queráis cargar os lo cepilláis has dicho que había capa de nubes aquí capa de nubes echando en la casa dispersas a 5500 pues esto no lo he revisado yo porque claro como ella que también depende del número de aviones que vayan en sí pero como tengo que bajar mucho para 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 puede formar también parte de la misión o sea que tú llegas ahí y dices oye o sea que lo mejor meterse hasta el suelo se ve es un guatizo al fin y al cabo ¿no? hay huecos pues tío a lo mejor dices mira tengo que matarme ahí lanzando charme yo creo que hay huecos para poder cambiar un poquito el eje un poquito a la izquierda un poquito a la derecha yo creo que hay huecos para poder entrar ahí claro ¿y has confirmado ese final ahí JTAG o no? no, no el JTAG no tengo que confirmarlo el JTAG está ¿eh? vale vale JTAG este lo único es que no va por frecuencia de aquí del JTAG y tal va por menú F10 perfecto para tener en cuenta porque es de script y ah esto un segundo JTAG todo lo que se llame JTAG no has puesto en el briefing JTAG JTAG o veas JTAG 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 correcto JTAG 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 funciona perfecto mira y a los también le funcionaría a los que no nos va a funcionar a los hay de aire con lo cual tanto los los CAS como los DEA pueden utilizarlos si lo necesitan coordinen entre ellos para códigos láser bueno los BIP o sea si en principio creo que irán con HAN si lleváis alguna bomba para alguna cosa ya decís hostia pues venga porque queremos hacer entrar como entraron el otro día Spartan con FUNKON EVIS no que queremos llevar HAN y bombas para entrar mientras que uno tira el HAN silenciarlo y luego nos han quedado cuatro bombas pues bueno pues si queréis si la CAS necesita apoyo o hay alguna tropa o queréis terminar de tirarle bombas al SANK que hayáis silenciar que sé que una vez que ya hayáis hecho el trabajo pues eso ya soy libre pero vamos creo que nos ha dado mucho más tiempo más cosas que me queden en el tintero que me lío y no perdón porque yo he llegado a través de la CAP de Viper cuál es la del norte o la del sur no está definido vale me confirmas que también hay para el CAS sí sí mira Viper y Hornets Arriet Arriet a 10 bueno a 10 tengo uno ahí escondido en el que sale desde Bandarabas es el que va a terminar la misión Hornets y Viper tanto arriba como abajo y la DEAD igual la DEAD la hay de Viper y de Hornets esto es un rollo porque ahora cuando hace misiones tengo que poner aquí 50 aviones para que la gente se pueda montar cada uno donde quiere pero es lo que hay bien vale lo que es el briefing creo que está 12 take off 12 20 push las dos CAP en spread una delante de otra se barre la CAP al norte y la CAP al sur la SID entra busca emisiones dando prioridad de mayor a menor amenaza a SAM si no ya si ya no hubiera nada aquí factor a la AAA las emisiones de la AAA y ya con lo que le quede pues de apoyo o tal y ya a partir de ahí la CAS la CAS se sabe que son dos objetivos prioritarios dos batallones que estarán patrullando en la zona OPEC esta zona OPEC me ha quedado un poco alta pero OPEC 5 vale si os dais cuenta aquí hay una especie de montañita y unos están al norte y otros están al sur de la montañita perdón a ver ¿qué significa OPEC? no tengo ni idea lo que es la base de lo que es la base de la misión para para no quebrarme yo la cabeza las estoy haciendo con una aplicación que se llama briefing room lo que pasa que luego todo su script sus vuelos IA los nuestros y no sé qué se los borro y lo único que me quedo es con la idea original que ponen que te cuentan ellos en el briefing que te das cuenta el briefing aquí está en inglés y son sus datos que no le hagáis caso mucho caso a esta parte quedaron más con lo que he hecho yo que son las modificaciones que le he hecho y y le puso zona tarde OPEC y digo pues OPEC se queda no me quebró la cabeza ¿Alguna cosa más? La IAireAire ¿de dónde vienen? IAireAire de LAD y de KISS Vale Están cerquitos Sí Tipos de aviones no, no te creas que están tan cerca es que están tan cerca hay 70 millas y aquí hay 90 Cerquísimo No, 70 sí, está más cerca pero las otras son 90 No, pero es para tenerlo en cuenta de sus posibles despegues y se plantan rápido en zonas IAireAire ¿Aeropuertos alternativos? Aeropuertos alternativos Pues Podemos usar Bandarabás por ejemplo Vale Bandarabás es blue en principio Lo que yo es volver a ¿Para? A Sí De todas maneras tenéis aquí Tanker Si a la vuelta dice voy a pegar una chupadita para coger 1000, 2000 libras que me faltan para llegar Perdón Luis ¿Para quién es fan del SEAT? Pues según el Discord están ahí en la SID Raja Ugacho Valjer que no ha venido y Calizo Vale Le voy a escribir a Valjer a ver Compartiendo pantalla ¿Eh? Ya por eso lo cambió No pongas nada de nosotros Eh Jajaja 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 Vale Pues eso sois la SID Por ahora en SID Somos tres confirmados Si sois tres que estáis aquí Sí En la Strike van Estoy Parca y Thrible de momento aunque aquí estoy decía que no sabía cómo era armamento y tal y aquí hay poca gente y encima falta Spartan yo creo que te vas a tener que venir al aire Vale Perfecto Que se queden ellos dos en tierra No volamos Venga No No tengo acceso a A ver Es suficiente porque en principio yo lo había planificado como para que trabajaran dos aquí y dos aquí Pero a falta de eso la misión tiene el mismo sentido si solamente atacamos en una zona Perfecto No, no es por preguntar que sí, sí Igual La verdad los pantallones son de 18 vehículos Y hay que entrarle a cañón Tenemos Ballast para todos Entonces sí que hace falta una 10 Claro tío Por eso lo han puesto el tío sabía lo que hacía Necesito reiniciar Venga tío Así que no sé Creo que está ¿No? Yo creo que sí Vale ¿Qué SRS usamos? El mío se te conecta automático Ah vale Ah hostia esa es buena Para el server Podemos ya Está ¿no? El briefing Eh Sí El disco si queréis Falta el lanzamiento SMC Campaña buena Campaña buena 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 Esta sí que sí Sí Buena porque efectivamente le pongo yo eso en mis cosas de tal puse hostia y ahora cuál es esta la que tengo tal No Esta es la buena Deje ponerle V1 V2 V3 V4 Pues Si hostia Pon la buena Pero sí Me tengo que acostumbrar a meterle versiones Tú vuelas Entonces Si no te ponía el sneaker Hasta que me tiren Estoy aquí bajo amenaza De S500 S500 Directamente S500 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 No hay Jammer para esto Se llama Collar de perlas Pues A ver Está preguntando Lukobi también Y Fulgrin También preguntaba Que si la norte o el sur De los que vamos Cap ¿Cuánta gente hay de Vipers y cuánta de Hornets? Fulgrin Vipers Yo me apunté a Hornets Pero si hace falta cubrir algún hueco Lukobi y Hornets Yo Hornets también Verox Piros ¿Me oís? ¿Me he detectado? Sí Piros me dice que igual hace un latecomer dentro de un rato porque está con una historia familiar fuera de casa O sea que al final se le complica ¿No se le había quemado el ordenador? Sí pero parece que le había conseguido volverlo La fuente la ha cambiado Qué grande Qué suerte Bueno Entonces ¿Quiénes quedamos aquí de Cap? Quedamos Fulgrin Fulgrin Mustang Max Tampoco viene O sea 1 2 3 Y Kistoy 4 Vale Pues Kistoy es de Hornets ¿No? Sí Mustang ¿Tú qué prefieres? ¿Hornets o Viper? Bueno Si estáis más acostumbrados a volar juntos si queréis Venga Iros con los dos en Hornets Me voy yo con Fulgrin en Viper Aunque yo en el Viper Lo mismo que hago pronto Sí Yo igual Yo en el Viper soy menos Bastante menos Pero bueno Si hace falta Me voy yo en el Viper con Fulgrin Y ya está Entonces nos vamos Nosotros Como el Viper gasta un poquito más que el Hornet Nos quedamos nosotros en el sur Y además vais vosotros delante de punta de lanza Vale La cap norte de los Hornets Salen primero y a continuación salen los dos los dos Viper a unas 15 millas por detrás Vale Frecuencias de radio No sé si Ah son dos vuelos independientes La CAS canal 1 o 127 La CAS en que vais En F-18 y Viper Vale Pues eso por 127 entonces La DEA en canal 2 La DEA en que va La DEA en Viper y Hornet también Viper y Hornet mezclado por el 128 la CAP norte son Hornets que vayan en lo que quieran la CAP sur que somos Viper pues el 130 Vale la CAP sur tenemos bueno 30.000 para los Viper no sé yo si subiremos en ese mismo orden también está el TACAN puesto en el Prefin lo único que voy a cambiar aquí por el tema de Hornets Viper es que los Hornets os subáis a 30.000 aquí estoy y Mustang y los Viper nos quedamos en 28 ¿vale? vale Hornets al 30 en CAP esta frecuencia tanque o sea frecuencia en CAP y en holding de Boston bueno en CAP en CAP no le no si de 25 para arriba en CAP ¿sabes? porque están en sus zonas no les obligo a tener que estar allí en 30 o sea que eso ya ellos se manejan es importante para para el holding usamos la de Magic de 251 para de hecho en esta misión el el AWACS ¿vale? en esta misión contamos con AWACS pero no comparte información por Datalink ¿vale? es un AWACS de MUSE que tiene unas comunicaciones bastante bastante buenas pero no nos comparte Datalink con lo cual hay que estar muy alerta con el radar ¿vale? con contratos radar de escanear bueno si hay solamente dos en este caso serán contrarotatis y buscar bien y apoyarse en los enganches y tal nada y los tres a cuidar luego salimos de esa RAT 250 200 me hace una foto a esto bueno lo tengo en el móvil en el briefing también como que el móvil esto vale nada más ¿no? nadie dice nada así que entiendo que nada más los 16 ya pasan todo por Datalink lo que ven firma vale vale vamos a entrar corriendo bueno reseteo yo hago reiniciar rápido con cargar misión vale no tenías que meterle ¿no? no ¿cómo lo vuelves a cargar misión? le dices que cargue la misión otra vez la misma y ya está tengo que darle stop y volverla a decir que cargue ¿no? solo le das a cargar misión y ya está cargar misión ¿dónde? coño lo de manejar el server la pantalla esa estoy estoy aquí sin verla no me acuerdo pero tienes una opción que seleccionas una misión y dices cargar misión o cambiar misión ahora no me acuerdo pero o sea volverla a seleccionar la misma si vale ahora bueno pues nada pues para adentro simple radio es el del campo ¿verdad? no no el mío se te conecta solo ah vale ay se me ha olvidado ponerle contraseña al server así que lo mismo se lo mete algún chino para ir o algún algún curso blue on blue autorizado vale vale pues me voy a mi canal nervios y estaba pensando lo has puesto en alguna de las caps ha dicho que va de tres en la cap norte con el hornet vale 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 cap norte cap sur cambio cambio gafas alivio te pregunto de 1, 2, 3 pues me da igual de 2 o 3 me da igual, ¿no? de 2 o 3 a mí de 2 o 3 me da igual también ahora pues pelearos vosotros por el 2 y por el 3 yo de 1 pues yo he estado venido ¿a quién nos queda del aire? nadie, ¿no? hay Mustang, ¿no? está reiniciando ni idea está reiniciando lo veo aquí en el es decir, la carga lo que nos deje cargar de editor está bien, ¿no? de aire, aire, sí, sí tendré que ir con dos huevos porque está lejos el tag de esa otro igual, Fulgrain ¿ya está en cabina, Fulgrain? no, tengo que reiniciar DFS chicos tienes que reiniciar DFS por si acaso no sé como estaba por ahí con los gritos no me he enterado he descubierto que hacía falta el Heidi J. Samsa a mí me ha costado dos segundos ponerlo pero a lo mejor Lukov y esta gente a lo mejor no lo tienen para que lo diga sí, se lo había dicho yo esta tarde vale, vale perfecto, tío te has enterado listo es que a ti, tío no sé por qué te falta si tú vuelas con nosotros normalmente no, no lo tengo lo que pasa es que los quito y los pongo y lo tenía efectivo vale, tío venga, estará estará bueno, vamos para adentro, señores sí, sí, jaleo me he cambiado a unas pico se me volvieron a joder las HP y ya dije no quiero saber nada de HP así que con las pico estoy your client is required me tengo que quitar, tío no entiendo qué es eso está puesto el integrity check hostia, algo falla aquí y te tira sí a ver si me desactivo alguna cosa esos chetos no, pero para realidad virtual es que hay cosas que hacen falta, tío sí, yo no llevo nada voy a pelo con con asco es 2 no, pero tengo por ejemplo una cosa que me hace más brillantes los MFDs y me los pone en color verde que se ve mejor pues eso lo considera cheto claro bueno, pues pues van no es que sea la leche no es que sea la leche ahora he conseguido que vaya bastante mejor pero pero hombre lógicamente las HP al tener el DisplayPort iban mucho mejor pero bueno está ya en el puntito en el puntito que que en breve irán casi también ahora sí que estaba sin sin audio estáis por aquí musta norocobi norocobi sí, pero está en orto que está aquí que no le fue al micro ah, vale, vale vamos a comprobar el que cargamos dos depósitos mustan vamos a subir a bloque tres a treinta yo yo haría tres porque la siguiente habrá que hacerla rápido seguramente pulgrim en cabina 603 602 con trevos la verdad es que van van súper bien las gafas en todos los simuladores en dos pero en DCS como pide tanta historia que es donde peor va hay que bajarle bastante la resolución hay que pero bueno por lo menos va y y como ya van sacando parches y van arreglando cositas y se van mejorando vamos a ver ¡Roll up! ¡Flight control! ¡Flight control! Muy buena, Javi Troll. No, no. Soy piloto de simulador de caza. Mostrar bien, Camila. ¿Veis sonidos que no... ...que no están funcionando? Hostia, y esto tampoco me funciona. Ha dejado de funcionar un montón, joder, de expuesto el VFC a tomar por saco. Hostia, y esto tampoco está muy fácil. Abrimas el movimiento del BNNN. No estoy acostumbrado a pegar estos botones así con el rato. El pulgrim armado y la unidad. El pulgrim armado y la unidad. Ahora tenemos la hora con respecto al F10. El minuto y los segundos están bien. Ahora está bien. Los gifbel antes salían con la hora descompensada. Antes no me había cargado el F10 pero ya no lo he cargado. Pues boté entonces el pulgrim y el pulgrim para más de mucho. Me faltan frecuencias aquí estoy. Yo no me he enterado de nada. No me he desconectado. La 2.25 creo que han dicho la general. Y la interna nuestra han dicho que es la que nos dé la gana. La general diría que la 2.25. La general táctica. Aguax. 251. La de aquí de Torre. 250.200. Pues veis como lo he enterado. 250.200. Gracias. Usamos 123. ¿Qué estoy? Ok. 123 radiocheck. 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 ¿123 radio check? Joder, pues si no tengo radio ya... 2 Perdóname, estoy aquí, si puedo, un entrada, va a ir saliendo Nos vendría bien un... bueno, nos vendría bien un Hornet en la capa O un Viper en el otro lado, con la capa Si, ellos van dos, nosotros tres Si quieres Viper vas con Luispa, si quieres Hornet vas con nosotros Me da igual, tío, lo que se llama... Si vosotros váis tres, que se venga con nosotros Claro, no, va a igualar un poco más Claro Que nada, perdona, es que me han reclamado, tío, y no han podido hacer otra cosa ¿Los tres que estamos en Hornet quiénes somos? ¿Listo y yo y qué más? Bueno, aunque logísticamente, bueno... Venga, que quedas... Bueno, ahora tendrás que hacer rejoin en el... Tendrás que salir solo Pirox Y darle un poquito de caña para ver si llegas antes de las 12 y 20 al push Es el Waypoint 2 Lo acabas de hacer súper feliz Salir de 16 y poder darle gas Esta gente no me deja apretarle así, imagínate O sea, no le des demasiado porque luego te tiene que durar caldo para salir Bueno, no sé qué pared uno, pero... Vale, yo creo... No, bueno... No creo, eh... Estoy... El 2, 2 minutos Al 3 no le copié Al 3 no le copié Al 3 no le copié No le copié Al 3 no le copié Al 3 no le copié ¿Estamos respondiendo a los checks de 123? ¿Nos copias? Eh... ¿Nos copio? No ¿Nos copias? Ahora oigo, pero muy bajito, a ver Chek 123 Alt y claro Alt y claro, para el 2 Uno listo a robar Vale, ya vamos tarde Uno listo Dos listo Tres listo Vale, el uno taxi a la 3-0 ¿Cómo se llama nuestro grupo? Madre mía, que perdió estoy ¿Creo que somos colt? Dos en casa No me jodas, Ulblin Ulblin, me copias por aquí por taesa Se ha caído Alfa Group Brock 2, 4, 6 75 miles 18,000 Corriendo para dentro Bravo Group Brock 2, 9, 6 52 miles 20,000 Yo me estoy yendo a la cabecera Se me apagaron las puñeteras gafas No sé por qué A ver si puedo recuperarme Bueno, parece ser que sí El 3 rodando si me habían apagado las gafas El 3 rodando si me habían apagado las gafas Copy Hemos tirado hacia el 1-2-0 Al coger el carril de taxi Van a ir a la 0-3-0 Me ha reiniciado esto para actualizar Estoy volviendo a entrar Corre, Juala, 3-0-0 Vale, yo estoy yendo a la cabecera Coordinate con Piro para salir Copy Yo voy tirando para adelante Para por lo menos poderme ir comunicando Y toda la pesca Ok Camino y arrancando Ponemos bingo en 5.500 2, 5.5 3, 5.500 Copy Alpha check para Bulls Norte, 115 millas Joder, si no sé cuál es el Bulls El 59 Copiado 59 El 2-6 1 Rapid S... Esta es la ¡Gracias! Deberíamos salir los primeros, ¿no? Creo que quiere salir antes Luispa Están trabajando en un lado, por si acaso quieren pasar estos Yo creo que viene un beat por ahí atrás Me va a salir los whistle Con 6123 5-5, pero aquí estamos los Hornets, no sé dónde están los Dippers La frecuencia de torres es 250-200 250-200 No sé qué coño me pasa hoy en el ordenador 2 moviéndose 3 moviendo ¿Os parece que Colts y Hornets vayamos saliendo? Sí, sí 3 moviendo 1-2, request takeoff Ahora he tenido que dejar de grabar porque no sé qué coño Está pasando hoy Que no va a esto fino Nada No No Vale He hecho aquí a la derecha, perdona Descuida Luispa, perdóname Dame la intervuelo de los Falcon Somos Cowboy 130 Nos ponemos en ala izquierda Al al viento izquierda 2 3 Vamos Ahora ya que esto funciona No estoy grabando, ya no tengo presión de grabar Me pongo aquí como en Hammerhead de la 3.0 derecha No sé qué coña Bueno, aparte de que he tenido problemas con el 2 y con el 3, que vengo solo Vale, sí, lo vas a tardar la vida porque la pista es larga como un día sin pan Vale, vale Vale, vale Voy a chequear como en Hammerhead de la 3.0 derecha Cowboy 1, Hammerhead 3.0 derecha 3 en posición 1, salimos en gate, separación de 4 segundos Vale, ponemos rodillas para acá 1 para acá User left to a channel Oh, baby Portogate en 3.0 Portogate en 3.50 3 en el aire 1 2 en el aire y ya me ven dos ruedas ¿Has podido subirlas? Creo que sí Copy Voy a ir sacando derecha a Waypoint 1, N 2 3 Voy a ir par de 4 segundos Voy a ir par la parte de la barra y en Colón Voy a ir los ruedas. Voy a ir par la luz, en la luz y en el aire y en el aire. Voy a ir par la luz y en el aire y en el aire. ¡Suscríbete! PICTURE, 2 GROUPS ALFA GROUP, ROCK 266, 26 MILES, 28,000 BRAVO GROUP, ROCK 309, 46 MILES, 28,000 Pasamos en la izquierda a 2, 5, 1 me parece que era Afirma, 2, 5, 1 2 3 VOLT CHECK, 2 tengo 1 A 2 le he oído por la interna, pero bueno Siempre hablo por la interna yo, no sé por qué cambiáis a la otra Igual soy yo que lo hago mal, eh Sí, creo que sí, eh O sea, hablas por ella Para confirmar no solo que nos oyes Sino que también te oímos Vale No sé, me parece Ocupar una radio innecesariamente Vale, vale Ya la cambiaré Es que le oí una vez Rayce una vez Me contó que Él les había oído en torre Que le habían dejado una vez entrar en Correjón Y había escuchado las comunicaciones Y que les oía ser muy concisos Pero que lo único que decían era el numeral Pero que decían 1, 2, 3, 4 Los CHECKs por cuando cambiaban este puesto Vale 3 entran de izquierda Visual Visual con todos Vale, vamos a meter gate Para subir a bloque 3, ¿vale? Meteré un gate flojo En 3 2 1 Gate Bueno, menos mal Que le rique era flojo × Porna La Hora En En Ya Voy Ser En En No recuerdo si este Waypoint 1 era el push, era el holding o... Creo que sí, ¿no? El push es el 2. Pero el holding lo hacemos en el 1 o en el 2, perdón. En el push. Copy. Nivelando. Mantengo gate. Y corto gate. Marking. 1 Marking 31. Voy a mirar de izquierda. Vale, según entendí, nosotros somos la cap norte, ¿no? Los Hornets. Sí. Nosotros vamos a ser la primera cap en entrar en el push y el frío nos lo cubrirá la segunda cap. Entonces entraremos los tres en spread, en la primera, en el push. ¿Qué pasa? Uy, es que nos lo hemos pasado ya, porque nos hemos pasado un minuto. All stations, Dark Star. Picture. Two groups. Alpha Group. Rock 243. 45 miles. 28,000. Bravo Group. Rock 334. 23 miles. 28,000. Two ship. Parece que estos cabrones nos han dejado a nosotros y están todos en el bar de la base. Vuelo cowboy y uniforme check. Vuelo cowboy y uniforme check. Tengo cinco para contra. Cinco de cinco, Colt. Colt está a 15 millas del Weapon 2 push a Hellstraight. Vuelo cowboy y uniforme check. Dos check. Tres. Vuelo cowboy, estamos a 49 millas y llegamos en Rolls Plus un minuto. Y detrás nuestra viene otro vuelo. Detrás nuestra, eh, stand-by. Sí, afirma. Rolls Plus un minuto. Y detrás nuestra viene otro vuelo. Vamos a tener que retrasar el... 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 Colt copia y a la espera de la hora que pusimos. Voy empezando una órbita a derechas. A ver, eh... Al loro que no tenemos, eh... Datalink con el aguas. Tenemos que tener referencias a ojímetro de por donde vienen. Los contactos que le he oído cantar en el pincher estaban todos al este y al oeste del bus. Nosotros estamos 60 millas al sur ahora mismo del bus. Vamos a encender todos los radares y ahí preparando el fencing. Dos. Tres. 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 El dos. Fencing completado. 14.2. 602. Plus. Otra vez. El dos. 6. 602. 14.3. ¡Gracias! ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Dios! No me lo esperaba esto, eh. All stations, Dark Star. Picture, two groups. Alpha Group, Rock 265, 20 miles, 28,000. Joder, se me han vuelto a apagar las gafas. Rock 304, 44 miles, 28,000. Two ships. ¡Gracias! ¡Suerte! Os tengo en visual, me reúno. Vale, perfecto. Repite. Que os tengo en visual y me reúno. Tres. Vengo con nosotros. Vale, vuelo Wiesel, cuando puedas, confirma a qué hora llegáis al bus. Pues llegamos en... tres minutos, eh, o sea que hay veinti... hay veintiuno y treinta segundos. Copiado. Vuelo Stripe de... de... de Cowboy. Vuelo Water, two ships abstract and on time. Eh... Eh... ¿A qué hora llegáis? ¿Hora estimada para el bus? ¿Vosotros? Veintidós. Veintidós. Hay veintidós cincuenta segundos. Copiado. Entonces seguimos... Eh... Para todos los vuelos, roles plus, más un minuto. Call copia, hora de push, doce veintiuno. Wiesel copia, hora de push, doce veinticuatro. Perdona, que cierro el giro. Viper coctis, roles plus one. Metrobaster. Tres, cuando puedas, haznos el chequeo de contramedidas a uno y a dos. Cuando queráis. Uno, listo. Uno, listo. Pienso mucho. Uno, muchísimas. MoVueste. Ustedes no lo visto también. Yo no, yo no he visto nada, eh. Tienes que hacernos un body lock Body lock El 1 body spike Body spike, quería decir El 1, ok Vuelo Cowboy, 2 ok Con Station, esperando el push de la Cap North Vuelo Colt, Pushing, bloque 3, Ágale 30 Vuelo Colt, Pushing Y 2, cuando puedas hazle el chequeo a la 3 No sé Con por referencia a Norte Vuelo Wiesel, atenta segundos de holding point Vuelo Colt, Pushing, establecemos Ángela 25 La encontré Ya tenemos un par de millas detrás All stations, Darkstar Picture, 2 groups Alpha group Espérate a que acelere el 3 Eh... Sorry por el descontrol 2 y 3 Escanea bajo 30 millas de Ángeles 20 para abajo Eso se hace al revés, eh Bueno Bueno El que escanea debajo Lo pone en 20 millas a cero Y te dice que altura le da Y tu escaneas de ahí para arriba Vale, pues... Hace más o ciento, dime cuándo lo tienes En 22 En la milla 20 En la milla 20 Milla 20, 22.000 Okada O sea, tu deberías escanear de 20.000 para arriba Siempre hay... Si, le meto un solape, si, si Vuelo cold para Maya Vuelo cold para Maya Estamos clara En... En... En dirección norte Pero tenemos Nails desde el 3-0-0 Vamos a coger un offset Al... 3... 2... 0 Vady Spike al 3 Copiado offset 3-0 Nail de... Vady Lock que diga Vuelo whistle Push Rufo, esta es Rufo, edad de Spiegel 2 Rufovi no es copiada Tiene algún problema en el micro Si tiras un cero, dejo de... Te quito el lock No te copiamos, Rufovi... 1, 2, 3 Cuidado con el offset, no os echéis más al oeste de la ruta Sí, sí, naval Sí, sí, lo recuerdo el brin Gracias El 1 está Spiked de Fulcrum Spiked de Fulcrum, tenemos contacto en Bulls 1, correjón, Bulls 23026 Posible pareja 2, ábrete en spread derecha cuando puedas 2 Call confirma, contactos en Bulls 23022, bloque 3, calientes Copiado de Cowboy 1, contact 32 millas en homo rojo ¿Otra vez? Te los engancho, sigo buscando bajo Tío, esto es una puta, va Monitoriza a la derecha del contacto que he cantado, tengo doble Nail Lo encaro y gate Que no me haya pasado nunca Tengo otro Nail como al 320 Haremos disparo y frío al 150 Haremos disparo y frío al 150 El 2, 2, 3, defensivo Pumping Colt, Fox 3, Bulls, 2, 0, 0, 19, bloque 3 Defensivo Veo el lanzamiento hacia 1 Defendiendo Mantengo ofensivo Negativo, negativo, nos ponemos fríos, le pasamos la pelota a Cowboy Dos pampines El 3 había quedado sin cajas Haz un frío al 1-2-0 cuando puedas 3 Vaya putada esto que se te apaguen las gafas, es que te desconcierta Ve un splash al West Copiado Vale, nuevo Nails de 29 a las 12 El 1 reacometiendo para cubrir a Cowboy Dos y tres, reacometed cuando estemos a la misma altura Dos Tres Gol, reacometiendo detrás de Cowboy Gol, reacometed cuando estemos quizás ¡Orohguno! ρε Fox 3, 2-9-4-2-1, Ángeles 35, gran y derecha. 2, monitoriza al contacto más ofensivo en Pulse 2-8-0-14, el 3 y el 1 monitorizamos al trailer. Pulse 2-8-0-14. Repite. Fox 3 en Pulse 2-9-8-26, Ángeles 30, defensivo. 3, corbiado, trailer. 2 contactos, los 2 acometidos, los 2 con misil, continúan en caliente. El vuelo calvo y saliendo frío, rumbo 1-13. Copia, monitorizando. Mantenemos de momento al menos un Spice-29, Ángeles 6. El 2 ha perdido el contacto. Same, el 1 es único contacto, 2-8-0-24, Pulse 27. Same para 2. 2 sigue buscando, 3 para ti, ese contacto, 2-8-0-23, Ángeles 23. 2-8-0-23. Repite para 2. 1 y 2, hacemos offset al 2-2-0, izquierda. 2-2-0. Y 3 acomete al contacto que tenía. Vuelo, whistle, volo, cap. 3, contact, fader. 2 blind. De momento tenemos doble, de vuelo cold, tenemos doble nail de fulcrum, estamos intentando limpiar. Cuido de whistle. 2. Dark Star. New group. Vale, Hornet. Tauve subantiado. Fulcrum. ¿Stampi? ¿Cómo lo ves, Luccovi? Estoy aclarado Estamos clara de los contactos cercanos, posible splash Copiado, para resetear las CAP, podéis continuar al norte Copiado, Cold copia, reseteamos CAP Vale, nos vamos todos al Waypoint 3, al norte Para el vuelo, Cowboy con Nails de 29, me rumbo desde la base de Kiss, pero de momento es para el contacto ideal Limpio, hasta 40 millas, claro Estamos muy cerca del bolsa ahora mismo, 11 millas al sur Vuelo con el copia y estamos en todo el final Vale, para no dejar muy vendida la peña, vamos a coger 0-1-0 No vamos a ir directos al Waypoint de Push, sino que vamos a ir unas cuantas millas al oeste del Waypoint Dos Tres Visual con 1-3 El vuelo Wizzle confirma que tenemos 10-10-6, por lo que será factor principal en esta entrada del vuelo Wizzle El vuelo Wizzle Copiado, el vuelo Cowboy 1 El vuelo Cowboy 1 Con Nails A6 en zona Lethal En zona Lethal, con Waypoint 8 Copiado el Wizzle ¡Suscríbete! Rock 119, 1 Mustang 1, Dark Star Station at Fresno 1 at Angels 22, doing 270 knots Ya, no te la works Te va, te puedo pedir pictures ahora Mustang 1, Dark Star Picture, One Group Delta Group Bra 243, 71 miles 29,000 Hot, track southwest Bogey, Spades Hostia, el Spades, ¿qué quería decir? Bueno, Wiesel, ¿tenemos permiso para subir a GLE 28? ¿En cerrar? En cerraria, sorry Los CAP estamos más o menos en esa altura Copio de Wiesel, le mantenemos 25, 26 Vuelos Viper orbitando al S3 como target Mustang 1, Dark Star Picture, One Group Delta Group Bra 238, 67 miles Hot, track southwest Bogey, Spades Mustang 1, Dark Star Picture, One Group Delta Group Bra 238, 68 miles 29,000 Hot, track southwest Bogey, Spades Wiesel 1 Back Moon, Chocres 6 Delta Group Delta Group 235, 66 miles 37,000 Mustang 1, request commit Se acaba de mandar commit el... Sí, sí, se lo puedo dar por el menú Ah, tú se lo has dicho que te dé un commit No, no He pedido picture Y pensando que lo iba a dar con... Bullseye No, pero te ha pedido que acometas al grupo que te está cantando Afirma, afirma, pero no quiero liarla más en la radio Pero sí, hay un menú en el que puedo... En el F10 Hay un menú en el que le puedo decir Tasking y que... Comit, Enable 3, 2, 3, 2, 3, 9, 42, 14, 35, tranquilidad All stations, Dark Star Picture One Group Delta Group Rock 242 44 miles 35,000 Targeted by Mustang 1 Yo te he dicho nada Pues lo está cantando a ella, que es tu target Mi historia con las tías De Col para Maya, ¿alguien tiene al contacto en Bullse 23035, bloque 3? Afirma, lleva misil y... Y estamos monitorizando Oye, hostia, que te da tanto, sorry Sí, me ha pasado Yo lo tengo Visual, visual Splash, confirmo Splash, es el contacto Cap Sur, claro Cap Norte, claro Vuelo, whistle, para vuelo, ovo y vuelo, call ¿Podéis confirmar si tenéis Spike, bueno, Dirty, DSA-6 y DSA-11, o en este caso, Naked? Ap föret� wireless video Cowboy, CSS, Naked Yo tengo one S-10 que es de 1 lbm Copiado Naked, 11 Dirty y 2 Y de 19 Copiado de whistle El 1 se hace un 180 para coger separación, 2 y 3 si podéis continuar hacia el oeste 2 3 Establecemos las parejas así, 2 y 3 vais juntos y yo voy separado Pues para 3, estoy escaneando de 0 a 22 En la milla 20, tú deberías escanear de la 20 para arriba, en la milla 20 3 de 20 para arriba Dark Star, New Group, Golf, Rock 292, 80 miles, 2 ship, Flank or L Está más lejos que el S-A2, el concepto que ha captado 2 y 3 y a frío ya 2 3 2 más deseados 3 2,000 3 2,000 2,000 1,000 4,000 Vale, Wiesel, cuando veáis la zona limpia de misiones, le dais el push al... Vale, haciendo Jinking, K-1, con un engeche del triple A KS-19. Vuelo Wiesel, Wiesel-1, Magnum, SA-2. El vuelo Wiesel está cometiendo primero lo que son factor para el aire aéreo, SA-6, SA-11 y SA-2, y ya estamos trabajando sobre los SA-19 para que la KS pueda entrar. Darnos un minuto y os confirmamos la entrada. Copiado. El 1, con 10.700. Formes de cowboy, tenemos nail de 29, viniendo como desde el norte, como desde vuestra zona. Vuelo Wiesel-1, 3, Magnum, SA-19. Colcopia, monitorizando los nails que vienen desde el norte por el oeste. Y también tenemos nails por el 240, que vienen desde el norte por el oeste. Wiesel-1, 2, Magnum, SA-2. Ah, un film, me acaba de aparecer. El 29.7. El 3, a ver, un setacitos. Vuelo Wiesel, luz verde para la KS. 2 y 3, volved a caliente, el 1 vuelve frío. Tenéis contactos en Pulse 30048, una pareja. Viper, copy. Viper, 1, entrando. 30048. 3. Dark Star, Mustang One, Golf Group, 41 miles. Os mando a vosotros, porque es que si no, yo me voy a ir quedando sin Pulse 3. Gol, está cometiendo, contactos en Pulse 243. Vuelo Wiesel, confirmamos plantes A-11, A-6. Vuelo Wiesel, confirmamos plantes A-11. Vuelo Wiesel, confirmamos plantes A-11, A-11. Vuelo Wiesel, confirmamos plantes A-11. El 1 recometiendo. El 2 tiene los contactos en la posición. Cowboy 1, Dark Star, Vuelo Wiesel. Fox 3, Vuelo Wiesel. Vuelo Wiesel, block, 173. Derecha o izquierda, te quedas Hecho doble tapa a los dos El tren no ha disparado Druster de Cowboy One va a quedar Cowboy One, Dark Star El primero debería haber sido Splash, ya ha dado, no lo he visto Confirmo y Splash en el más cercano, visual Bueno, siguiendo al otro, parece que reacomete y que el visil ya ha fallado Splash en el segundo, útil Pumping, ascendiendo de nuevo Good kills Golpe está clara en el norte Copiado Vuelo Cowboy, tenemos un Nails de 29 De momento no lo vemos India, Rock 317, 37 miles Flanker L, fast Dark Star, Golf Group, finished El 2 Music On, más deseados 1-6 Golpe está más de Spike, deseados en el norte 2-5-3, 54 miles Compeado de vuelo Huesel Cowboy One, request commit Dark Star, New Group, Juliet Rock 2-9-3, 77 miles Flanker L Estendré un poco que si no, nos va a dar el culo del SA2 en cuanto hace el último marrón All stations, Darkstar Copy, seguimos pumping en todos Si, 30 segundos Hotel Group, Rock 243, 70 miles, 36,000 Targeted by Cowboy 1 Juliet Group, Rock 295, 74 miles, 18,000 Darkstar, Juliet Group, 281, Rock 24, 70,000 Master 1, Master 1, Master 1, Master 1, Master 1 Prioridad ahora al 3 en el targeteo, te parece que viene una pareja todavía Te lo recomiendo Cowboy 3, Fox 3, 24351, Ángeles 36, Tranquil Izquierda El vuelo Whistle está trabajando sobre la zona de los targets de la CASH Y tenemos pendiente a convencer los A2 Vale, para el 2, pero... Tiro de A2, eh... Dos, la tirada Colcopia, trabajando en ese A2 Tiro de A2, eh... Tiro de A2, eh... Dark Star, Cowboy 1, Hotel Group, 39 miles Vamos a comer Vale, zona sur clara Dark Star, Hotel Group, finished Cowboy 1, Dark Star, Vector to Station 037, 16 miles El 2, contacto sin pulsa y 303, 50 36 35.000 El de la izquierda, Fader, solo tengo el de la derecha 3, same Encantado, un sorting, cuando podáis Vale, he recuperado el de la izquierda Same El 3 ahora sorting sobre el trail Vale, el 2 se queda al cercano, 25 millas para mí Tuyo Me abro la opción derecha 3, 6 Rock 2, 4, 8, 105 miles Flank or L Hostia, me he lanzado defensivo El 3, Fox 3 sobre el trail 35.000 ¿2 has tirado al líder? Dark Star Negativo Mustang 1 3, Ponte Río Sí, ahora hay frío 1, traguete al líder 26 millas por el 1 Viene a Mach 1, tampoco viene muy rápido En 3, Ecta Tanque, sigo defensivo El 1 hace Fox 3 y está defensivo No sé si es que me estás pillando tu DC o que me ha tirado a mí Yo no he lanzado a nadie Dark Star Lima Group 2, 5, 0 74 millas 13,000 El 1 Pit Bull Me voy en Nochi Request commit All stations Dark Star Picture 2 groups 1 pumping Defensivo de Fox 3 Juliet Group Solo he tirado al líder 40, 0, 7 43 millas 35,000 Solitud 2 show Targeted by Mustang 1 Enable Lima Group Rock 248 98 miles 18,000 Targeted by Cowboy 1 Recommiting De un splash detrás vuestro Repite He visto un splash detrás vuestro Un splash detrás vuestro El 1 tiene Neil pero en el 2, 4, 0 Al sud 1 1 2 2 Un splash detrás vuestro 1 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 6 ¡Suscríbete! El rumbo 280 El 2 pumping 1 3 con 2 Volubusel Pregunta a la CAS Si el SA2 es factor para vosotros En principio No Pues por ahora Estamos economizando Vamos a seguir con los 19 Que sí que son factor para la CAS Intentad no meteros en el ACAP en el SA2 Vete, copia Vete, copia Vete, copia Contacto Pabui 1 Engaging En bull 2-8-5 20 mil Los Ángeles 27 Fox 3 Flanker Flanker El 2 Matt de Big Bird Misil, 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 misil Copiado Colt Colt Monitorizando ese contacto Ya ha tardado Cowboy Wizzel 1-3 Magnum SA-19 10 mil 2 Holl Sonido F 2 Post �aal 2 7, 19, Ángeles 0 Darkstar New group Mike Rock 2, 9, 6, 17 miles Flankboard L fast Darkstar Juliet 3 copos Darkstar Mike group vanished Mustang 1 Darkstar Vector 2 station 157 26 miles Angels 22 All stations Darkstar One group Vale, 2 Vete al tanker 3 El 3 6.1 Copiado El 1 8.0 El 2 Desenganching y... El 2 El 2 ¿Saben dónde está? ¿Te lo busco? No, ahora lo miro Supongo que saldrá de tierno Vale ¿Vale? ¿Cuántos HAAR nos quedan? Nos queda un único HAAR Y estamos ahora mismo intentando confirmar si el último S-19 está blanco o no, para lanzar el S-19 Vale, ya confirmó que el último S-19 está blanco o no, porque yo estoy con... Ya confirmó que no, porque yo estoy con... Arco 5 En la 255 TACA 26 Exacto Propiado 255 TACA 26 Exacto Vale, contacto arco Voy a cariño al S-19 C-1 Engaging contact 2 8 2 40 Mio S-36 Darkstar C-1 Flanking N VRAA 302 32 miles 36.000 Flanking Track North-West El 2 cambiando, el 2-2-5. Copy. Distancia al TAC, que era el TACAN. Pues... Estoy mirando que no sé por qué no... 80 millas. Al sur, 80 millas. El 3 mirando a frío. El 3, vete frío. Este viene con jammer. El 3, vete frío. El 3, vete frío. El 3, vete frío. El 4. El 4, vete frío. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sigue buscando por si quede, como no le haya dado con el Fox 3 nos la lía. Copié tu bingo, pero necesitaba. Gracias. Le pido picture a la watch para que nos diga dónde está. Para ti, Lucovi, 260, 50 millas, 20 mil pies. 2, 60, 50 millas, 20 mil pies. Tengo que ponerme frío, ¿eh? Sí, 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 cuánto es frío. ¿Cuánto caldo te queda? ¿3? Eh, 4.852. Copiado. Intentando contactar con un tanker, ahora me ha contestado uno. O sea, el Texaco es el que responde, ¿eh? Texaco en 255, atacan 26 extra, ¿eh? Bueno, supongo que es 26 extra, ¿eh? Bueno, supongo que es 26 extra, ¿eh? Vale, es que... El 1 está defensivo, Fox 3, chip shot. Ahí tienes. Eres. O sea, 어딨. Tengo asiento mucho más holo, asiento con una barra. Tengo aquí, después de despedirte a la hora de lo que lojas. Pitbull, de San Siobo, va a venir. Creo que es recomendable. Visita aquí. No, no. Le tenía unas 20 millas en cola cuando le tiré. O sea, le tiré en la milla 30. Debería haberse quedado por la milla 20. Estoy claro. Uno. Vale, ponte frío. Nos separamos un poco. Tres para frío. Mierda, lo tenemos 33 millas en cola. Tres, ve tirando hacia el tanker, que a mí me quedan 5800 todavía. Tres, RTV al tanker. Tres, RTV al tanker. Para el Tres, el tanker en 255, atacan 26-6, right? Y es el Texaco. 255, 26-6, right? De coupada-tropado. Tres, los últimos años. Tres,ころ. Tres, Pulido 번째, Pósеромados. Tres, acá elrin. Tres, paranowa el Tres, voy a ponerarorte, Tres. Gracias por ver el video 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 Ready... Ready... Gracias... 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 Oh... Gracias... Contact... Y... Oh... Gracias... Es... ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ahora no estoy seguro, no sabía decir. Gracias por ver el video. Gracias. Voy pelando para enganchar. Gracias. 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 Gracias.